Ché mono, mi vieja está re loca Quiero contar una historia, quiero yo irme de casa Resulta que mi viejita, hizo gana con mi hermana Mi viejita está re loca, y yo no puedo aguantarla No veo que llegue el día, y que sepa ya te pasa Oye hermana no me jodas más, déjate ya de coger Por favor te lo suplico, porque me vas a convencer Resulta que mi hermanita, me mira con disimulo Si ella me rompe las bolas, yo le voy a hacer los rulos Che Jesús, mi vieja está re loca Chau, jala jala Mi viejita me ha adoptado, que yo soy adoptado Por eso me hizo gancho, porque no somos hermanos Por la noche se aparece, me sorprende en mi cuarto Como yo tu eremos desnudo, ella se sirve tu plato Oye hermana no me jodas más, déjate ya de coger Por favor te lo suplico, porque me vas a convencer Resulta que mi hermanita, me mira con disimulo Si ella me rompe las bolas, ¿qué le voy a hacer? Si ella me rompe las bolas, ¿qué le voy a hacer? Si ella me rompe las bolas, ¿qué le voy a hacer? Si ella me rompe las bolas, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer?